Mano, sean bienvenidos a un nuevo video Ya que Ash ganó por fin un campeonato Que muchos dirán Coño, a Lola cuenta No, no cuenta marico, ese campeonato no cuenta Y coño, otro dirán también Mira mano, para ese año no fue el año pasado Bueno marico, en mi defensa Yo vivo en una cueva, bueno Era latinamento, donde el ping más bajo es de 500 Y donde muero 65 años el año pasado Bueno, ya dejemos la habladera Y bueno, empecemos con el video Bueno, aquí tenemos Zorok, hasta aquí, bienvenido al mundo De los Pokémon, mi nombre es Hauk Para la llamada, la habitación Esta es la criatura de Pokémon, los Pokémon ven con nosotros Aquí los tenemos, aquí podemos ver Bueno, cuál es tu nombre Que donde yo pondré Dark Esta la A, aquí esta A, R Y K, listo, facilito Bueno, aquí esta bienvenida Ah, sí, claramente que soy Darwin ¿Qué es mamada? Es el mejor nombre de la vida Aquí donde estaba mi nieto De que, ajá, y que bueno El huevonete que va a ser mi rival Bueno, ah, tú eres mi rival Bueno, ponete un nombre de pinga Má Vá Vá La ventana Eh, y Vagina, papá Sí, mi hijita Jeje, guay Mierda, marico Pero miren lo que le pasó a la vagina Se arrechó, loco Se puso rojo, marico De lo arrechó que está Se puso rojo, marico Estos aventuros Pokémon Están hasta a punto de comenzar Adelante Iniciamos Aquí no que vamos a salir Aquí está, coño Vale, tenemos un Un Snorlax Coño, usamos la pijama, marico Ahí nos vamos a dormir ¿Qué más nos toca? O sea, se fue a dormir O sea, con su primer Pokémon Entraron un Bulbasaur Que simple Principiado Luego tenemos a Squirrel Que lo más me dijo para ti Después tenemos al Gran Charm De Super Saiyan Fase 3 El mejor Pokémon de la puta historia Está bueno Se despertó de su inquietud No sé qué huevo, nada Bueno, vamos a ir así mismo, marico No sé si es que tenemos La pijama para ti todavía Pero qué ¿Qué nos dice aquí? Oh, dale, todo mío Será mejor que te des prisa Porque solo te estás esperando Vamos a ver Aquí salimos Ah, huevona Que dios De panas que madruga, marico Son las 5 de la mañana, güey Y yo me voy para allá Porque solo va a fastidiarlo, marico Ese güey, me ha hecho Un todo de agua fría, marico ¿Sabes? ¿Ahora qué, güey? No, vamos a llegar Si mamá me está diciendo Que me andaba buscando Ok Eh, mira Pues mira Bueno, vagina No sé qué coño Dos millones Son perdedores Ya están rozados Desde el principio Tengo un Pokémon Y tú no Tengo el mejor de todos Vale, la pena tener a mi abuelo Este negocio Pokémon Ahora vagina Ok No mames Vale, dale Que tanta Tanta voladera, marico Voy a buscar mi Pokémon A ver si no nos podemos Echar pelo Vamos a ver ¡Hola! ¿Qué se gusta aquí afuera, marico? ¿Cómo es esta vaina, güey? Tiene el patio Mierda, ruta 1 Oh, está loco Marico, no te ponen Ni un cartelcito ahí, chamo No Así como coño Se pa' dónde voy Bueno, subimos A ver dónde está Yo te conozco ¿Qué está el profesor Oroco? Bueno, aquí está Con la gran máquina Esta gigantesca Profesor Oroco Ha decidido aparecer Después de todo ¿Quieres tu Pokémon, eh? Sí, profesor Pero son las 5 de la mañana, güey ¿Tú crees que uno Que, pues, chamo? A esta hora uno anda durmiendo Marico Me he despertado a las 11 Mira ¿Te gustaría no? No, güey Me ha disculpado Vuelves a perder No, güey Para esta aventura No, marico Sabes que siempre Me he echado Andrés, man No, 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 güey Tú, te capas Otro día ¿Dónde yo vengo? Creo que siempre Chama de estar a este lado Vamos a ver No, güey Bueno, es que madrugada Dios la ayuda Alguien se lo llevó Ah, güey Bueno, ahí está al lado Bueno, mano Vamos a formarme con vos ¿Vas a qué voy a hacer, pues? A ver Este Pokémon Fue cogido Fue cogido por un chico Que llegó a estar Ah, güey Buena, chulo, hermano Bueno, Skyro ¿Qué vamos a hacer? Esto también es de bueno Al final de todo Este cojo de alguien Que llegó a su Coño Me hago de Ah, bueno Aquí viene la vaina De Pikachu De ostinado Ya me di cuenta Ya se veía Venía la vaina Su nombre es Pikachu Vas a tratar de entrenadores Te trata Un ratón Tipo eléctrico Y este va a estar Es más idéntico Que el del anime, hermano Que no va a hacerle caso A nadie, güey A tu puro ¿Quieres ponerle un remoto a Pikachu? Bueno, si vamos a ponerle un remoto Te va a llamar Rick ¿Venta? Y Dale, dale, lo aceptamos Nosotros Está conocido como el ratón eléctrico Por lo general Es un tímido Pero a veces Puede tener una personalidad Electrizante Diabola Ahora toma tu Pokédex Y tu Pokébola Esos dos Pokédex Cinco Pokébolas Para el profesor Oak Está registrado automáticamente Una enciclopedia Alta tecnología Puedo tener Los clásicos De las Pokédex Que siempre tiene O te aparezco Un Pokémon salvaje Lanzo a una Pokébola Yo siempre Ah, tiene su habilidad Una vez debilitado Ya que sea Buena suerte Y Dark Estoy seguro Que tu Pikachu O llevará el bien Venga Ponte en marcha Ánimo Con tu viaje Coño, sí, profesor Porque tengo que echarle bola Mamá me lanzó Vaya los coñadas Bueno, man Coño, aquí no hay Marico Ni nada Te dan Una poción Aguay Mientras tanto Marico Me lanzan a la vida Sí, weón Bueno, que voy a hacer Man, si no me mamá Me corre Que un año Mi mamá Me corre Me corre, marico ¿Qué voy a hacer, weón? Tú lo que Me vas a luchar Por la vida, weón Aquí no hago nada Marico En este pueblo de mierda Me ayudan a ganar A coño, eh Vale, grabarte Este, me voy Yo soy de ti Va a cumplir tu sueño Ay, sí, mamá Me entrenador Tengo algunas cosas Tomo una zapatilla deportiva Coño, una chisi Una chisi Se puso la zapatilla deportiva Monten el botón B Para corajar Personas de apertar Tomo un mapa regional Y una memoria Recibí tu mapa Yo no me muevo Ah, partí No, huevo, nada Yo picking English Eh, tu Pokémon Pese que todos los Pokémon Estaban dentro de su Pokéball No, weón Este Pokémon de mierda No me hace caso, weón Me hace caso, ese puto Buena suerte, Dark No me olvides Cambiar la ropa inferior Todos los días Coño, sí, mamá Yo ya limpiame Yo me limpo los boxes, weón Me cambié la pijama Se prendió esa mierda, papá Ahora sí, agárrenme, papá Cuando tenga mi legendario Y así fue como Tom Aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Ni en detalle Y bueno, hermano Hasta aquí Llegamos en este video Espero que les haya gustado Que es un poco diferente A lo que siempre traigo Que son los shorts Espero que les haya gustado Este video Y que sigan apoyando Para seguir subiendo Más videos Al canal Y sus nuevas series Y mejores series Que esta Seguir avanzando Seguir mejorando Y veo que le están dando Bastante revisimiento A los shorts Que es lo que habitualmente subo Pero espero que también Les guste algo Y espero que si algo les gustó Algo no les gustó Comenten Bueno, espero que les den like Suscríbanse Que sigan este canal Como siempre Y... Chao, mano No